No me agrada, nada le agrada, vos le tirará algo inteligente Pero instruyo que vos sos chamucho y tampoco tu mensaje tiene emitente A tu bota le tiro la posta y solo la pongo en un recipiente Tengo el corazón roto, pero tengo el hip hop que lo arregla que es veces más fuerte Tengo rap con fluidez que la voz te cae si no Tengo un arma que se llama karma, solo doy la vuelta y te caja tres tirotas Eso en el free bar a mi ya sería explosivo Son boludos, estoy en la copa del mundo y estoy gastando mi último respiro Este como siempre se caja como esta tega la clava Idiota la copa, me parece que fuera afuera no pega Como siempre, pues ya lo ves, en el pez siempre escala el Everest Imagínate mi rima completa, no hay pasta y raqueta y si la caja te veré Esta vez salto la ría, 18 años me temblan tío en la mía Cabe lo que dice porquetía, si este cabe con temblada, cabe a su ría Hoy te voy a matar, mijo, y la verdad que no es porquería Yo soy ría, y la verdad que por lo general hago todo porque ría Hey yo, hago todo porque ría, pero en realidad sufro por dentro y no sabía Le hago una melodía, pero en el ataque de los huecos y la poesía Me pego huevos Me pego huevos y la poesía, bueno mijo entonces Perdona que te destruya, yo te abro para que vos me hablas Pero no me digas que no entro porque la coraza es tuya En el zoológico allá en presa, iba a ganar teorema, no, doy la sorpresa No sé si es un zoológico humano, hermano, yo sé que tu mujer te dejó porque se sentía presa Hey yo, entro a destajo, yo sé que estaba tan solo haciendo su trabajo Pero si en el ritmo controlo me da lástima y pienso que el que te cruzó con un mono se fue al carajo Hey yo, en el zoológico humano, con los versos biológicos a mí me están estudiando los científicos Por los fenómenos líricos que conches, y en cuanto abrimos la boca causamos Hey yo, y no podés ganarme ni en pausado, hermano, más bien que yo te veo enclaustrado Hey yo, pa' mí, vos no sos rey, sos un peón, y guarda que el león está desenjaulado Pero yo voy rimando, te juro, tengo el talento, quería fluir conmigo, pero te voy a ser honesto La diferencia entre yo y vos, que yo tiro un minuto bien y el segundo minuto me sale perfecto Hey yo, es una mina divina, yo tengo el rap que sale, soy una deidad divina Tengo el rap, para mí que, sos demasiado patético, me dicen Martín, el esquizofrénico lo apunto Cada vez que apunto y disparo, quería fluir de esta manera y me sonó demasiado raro Me achacaste y esos se achacaron, imagínate, estos juntan lo que fumamos Yo que vos me callo, porque acá pelotudo no hay fallo, que vos venís de orgánico, pero yo me fumo tus tallos Así que, yo te voy a mostrar que lo tengo, yo no es básico, que vos no sos práctico, pero te tengo pies para arriba como un tubo de ensayo Así que, dejo que vos te vayas, porque mi rap te tortura vos, pensá que me podés ganar, no vas a llegar a esta altura Porque, ahora yo te demuestro que Tarantino escribe, no actúa y Seballo no rapea, fractura Rápidamente, porque, ahora seguro que te va a matar este joven, vos decís que tu hijo es retrasado, te equivocaste, que soy especial También pensaba lo mismo el papá de Beethoven No es dejar de quejarte, dejar de correrla de pillo, voy a matarte, porque ganarte es muy sencillo Somos dos jugadores, pero la vida es diferente, yo goleo al otro cuadro y vos te quejas del tobillo ¿Sabés? Porque mira que le pasa a mi hermano, vos, porque mira, mejor lo que te digo, mejor presta atención Tengo el tobillo roto, me dolió, te digo porque es para reventar y repetir la portera que nunca cubrí, que morre Pute la pierna, y este es tu mayor problema, vos quebrate la pierna que yo quiebro los esquemas Esta es la diferencia entre rapear y tirar crema, vos solo sabes llorar y yo generar cosas nuevas Esta es la diferencia entre rapear y tirar crema, esta es la diferencia entre empezar la torta y poner la fresa No, 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 la diferencia entre tomar la torta y mirar la fresa La escala presta en vez de que se piren las tortas le dicen que no le interesa No, 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 te digo porque es paraίν FAN DE NO SE QUIEN, YO FAN DE TU MAMA EN LA CAMA ENTRE SABANA, YO EL LEÓN DE LA SABANA SI SE APROTA, VOZ VAS A SER LARBA CON EL BARBA MIRA PARA ARRIBA Y APUNTATE PARA EL KERMA SINCERAMENTE VINE PA ABUSAR, COMO NO, SI SOY EL QUE SACA Y CASA EL FREE YO DE HALLOWEEN NO TE VAYAS A ASUSTAR VINE PA ABUSAR, LA MIRADA SE TE VA A NUBLAR ÚLTIMA PORQUE, PORQUE LA NEBLINA DESABUSA A VOZ, TAKASHI NO TE VA A SALVAR SAKURA, TE METISTE EN MI JUEGO Y PERDISTE EN SAKURA NO SE QUIEN ES SAKURA, CUANDO ERA CHICO MI TIEMPO MEJOR INVERTIA ENTENDER QUE MIRA COMO LA ESTRUCTURA SEGUIA VOZ TE PENSAS QUE ME PUEDES GANAR PERO NO VA A PASAR EN ESTE DIA PORQUE VOZ NO SOS DE LA SABANA PERO TU CEREBRO SI QUE TAMBIEN ESTÁ EN SAKURA AH, NO SE QUE VOY A HACER QUE TU RIMO SE PERMITA PORQUE VIENEN DE FLAMA JUAS DEJO EL AMBIENTE FRIO QUE TIRITAN PORQUE VENIS ACA NENITA DECID QUE A MI EQUIPO LE DA GITA NOSOTROS LA DIVUIMOS LA EMPRENDIMOS EN EL RAP Y LA PLATA SE MULTIPLICA ULTIMAAA NO SE QUE SALE PARA SERTE SINCERO PARA SERTE SINCERO UTEDES SON SOLO UN PUNCHO MAS EN EL CENICERO QUE PARA CADA TABLA HAY UNA TERMITA PARA CADA TERMITA Y DOS ESTOS HORMIGUEROS ULTIMAAA LA PRIMERA PA MOSTRARTE QUE CONTROLO TODO LO LOGO NO ME PODÍAS LLEGAR COPAÑERO SI TE EVAPORO VOLVE A TOCAR ME LA CADENA HACIENDO ME EL MACHITO EN TU CIDAD Y TOS CURO TE AGARRROS AÍ Y TE RUNPO TODO SIE ME FORMEN AMIGO PARA MOSTRAR QUE SEGURO NO ES UN CUBADRE NO SI ERA LUCÓN A LA MADRE ERA LA QUE ESTABAN EL TOBO GAN DESINFLABLE SIEMPRE 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 NO LO VISTE GIL SIEMPRE SIEMPRE QUE SON MIS PADRES Y EN EL 2016 TE DI UNA PALIZA EN EL BARRIL SIEMPRE CON TU NOVIA REBOYERA LO QUE HICITES ACHICAR PORQUE AHÍ ESTÁ PAS CUALQUIERA AHORA QUE ESTOS SOLTEROS SE VIENEN A FLOTAR LA BANDERA PERO NO ESTÁ BUENO Y PARA MÍ RAMPEANDO TU CUALQUIERA LA ESTRUCTURA QUE QUERÍA MI PERO SOLO TE ESTÁ EN CHINA TENES LA ESTRUCTURA QUE QUERÍA YO ME VOY PARA MINA TOMANDO UNA CHELA JUGANDO PASITO GOZANDO ME VOY PARA ARGETINA PASIEROS PURRARTE APARTE POR TRATO A LAS ARRIBAS COMO ALDIERO TE JURO QUE VENGO A PARTIRTE INOCAR QUE RECORRA VISTE QUE NO ERAS TAN POROLGA Y TE SAPÓ LA ORGANIZACIÓN PORQUE TE DIERON SENCERA RONDA PERO BUENO MÍRATE MI VIDA LO QUE LA NOCHE CALLAS SOY COMO LA NOCHE Y COMO EL KARMA VIVO DE GIRA 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 QUE SE QUEDA VIUDA VIVITO PASA LA VIDA DE GIRA CLARO QUE TENES RAZÓN HASTA QUE GIRA LA VIDA Y TERMINAS EN UN CAJÓN SÍ 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 ESTOY ESTÁ CONTRA MI TU RAP ES UNA AMENAZA TE DEJAS DE CELULAR NO PERDIS TU FUERTE LLORANDO PARA TU CASA SÍ 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 TÓMO MURADO DE LA VIDA DE NUESTRO PERO PERDiste A NEGO TODAVIDA LO TENED PORQUE PERDiste NO VISTAS ES DIMINISTA LA SEB TU RAPIDO ESPADIENCIA NO PERDISTA EN NEGO NO GANASTE EN LAS COMPENENCIA ULTIMA YA YA ¿SABEN? QUE NO TUVE PETES DE TENCESA YO PERDÉ NEGO CUANDO VILLOARA MI FLEJA Que SABES A EL VISTO EN LA COMANDREJA AQUELLOS EN LA CACHA A VECENÓ SE REFLEJA AUTOMO QUE ME LAS DRIFLEJA AHÍ ME LA VILLABÁ Pero siempre te cuento como vos, representa a tu negro Pero dime quién carajo te representa a vos Nadie te representa, nadie te lleva a la comida Nadie se cree mejor, pero no diga mejor que me rima ¿Viste? ¿Por qué no me representa nadie? Porque me represento yo solo con lo que me traigo a hacer, ¿viste? ¿Eso es a mí lo que tengo ahí? Lo que me representa a vos y a mí en aquí Es verdad, hermano, vos tenés buenos aires Pero serás buen rapero cuando cruzas buenos aires A Chile, Argentina, te cruzan todos lados Déjalo hacer este rap porque estás asustado, no quiero Hermano, en todo viste yo no congelo Ahora mismo a otro país no llego Yo soy de esos capos al cielo